Amigos románticos, buenas noches. Iniciamos con esta canción que se llama Si pudiera olvidarte con Grupo Rayo Láser, Polo Romántico e Incurable. Disfrutemos. Que no piense más en ti, varias veces me lo has mandado decir Que no llore por favor, que no sienta ni un dolor Que adorarte como lo hago es un error Que no quieres ser causa de mi dolor Después que me ilusionaste con tu amor Me pides tu favor, que me olvide de ti Y que haga de cuenta como si no te conocí Si pudiera borrarte de mi mente, vida mía Desde cuando no estaría llorando por tu amor Si pudiera sacarte unos minutos de mi pecho No estaría tan deseño este pobre corazón Si pudiera olvidarte, yo te juro que lo haría Dime a quién le gustaría sentir la desilusión Si pudiera olvidarte, ya te hubiera olvidado Y al diablo habría mandado tu recuerdo y mi dolor Si pudiera borrarte de mi mente, vida mía Desde cuando no estaría llorando por tu amor Llorando por tu amor Si pudiera sacarte unos minutos de mi pecho No estaría tan deseño este pobre corazón Si pudiera olvidarte, yo te juro que lo haría Dime a quién le gustaría sentir la desilusión Si pudiera olvidarte, ya te hubiera olvidado Y al diablo habría mandado tu recuerdo y mi dolor Si pudiera olvidarte, ya te hubiera olvidado Y al diablo habría mandado tu recuerdo y mi dolor Si pudiera olvidarte, ya te hubiera olvidado Y al diablo habría mandado tu recuerdo y mi dolor Si pudiera olvidarte, ya te hubiera olvidarte, ya te hubiera olvidarte Si pudiera olvidarte, ya te hubiera olvidarte, ya te hubiera olvidarte